¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo más en su canal favorito hermanos, El Tío GP. Si no has dejado tu buen like, no te has suscrito, no le has dado a la campanita, no me sigues al resto de redes sociales y no eres miembro del canal, no sé qué chucha estás esperando hermanos. Y ok hermanos, ya estamos en el trayecto final, ok, ya estamos en el trayecto final, el nivel 780 para arriba es lo más asqueroso que puede existir. Sí, lo sé, realmente buscando en la página el tema de cuántos niveles realmente podría ser o para llegar a 800 cuánto me falta, pues técnicamente acá me sale si ganamos 426k de experiencia, desde ahorita barra 2 y todo, podríamos llegar. Pero ojo, hay una diferencia bastante grande en esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya le tuve que activar amigos el Blood Angel Set, me quedan exactamente dos días aproximadamente, entonces lamentablemente no voy a poder llegar de una forma pues quizás tan facilita como dice por acá. Es decir, tendría que podmeterme aunque sea unos días extras, los cuales sí, ya veré yo realmente amigos, si valdría la pena 7 días más, porque como sí he estado comprando Balls, es algo que de verdad acelera demasiado el proceso. Eso es más, ahora mismo voy a tener que volver a comprar Balls, ¿ok? Para poder sobrevivir realmente, ya que toda la experiencia realmente por segundo que se ha puesto acá es neta y exclusivamente solo con Balls. Bueno, como pueden ver, no hay shop, no hay absolutamente nada más. De mejoras que pueden ver ustedes en el árbol ya se ha ido perfeccionando, de una forma bastante, bastante buena, ¿ok? Por ejemplo, a ver, simbólicamente nosotros sabemos de que podríamos ponerle un punto más acá, un punto más acá, pero he sacado mis cálculos y el Obsidian, ponerle aunque sea tres puntitos más ahí, me suma más daño global que ponerle más cosas. La verdad, la final de cosas que yo necesito ponerle aquí, ¿ok? Que son dos puntos más acá, dos puntitos más acá realmente, ¿ok? Porque vamos a usar alas de tercer nivel, amigos, así que de algo me va a sumar, pero ya ando maxeándole mucho. Diez más acá por el tema del imp, pero recuerden que en level 800 voy a tener el quest de Grey o Biblion y ahí voy a poder ver si lo maxeo bien o si no lo maxeo bien. Es más, creo que voy a hacer una prueba lógica o una prueba dura, primero de fuerza y después voy a hacerla de agilidad con los mismos ítems a ver qué onda. Es más o menos lo que quiero hacer a ver qué tan práctico es, porque realmente si nos ponemos acá en este caso para ser sinceros o no, matamos a un ritmo y sin shop y sin nada, matamos a un ritmo bastante elevado. 0, 8, 2, no tenemos problemas de absolutamente nada, ni de agilidad, ni de nada, ¿ok? Así que los puntos restantes podrían serle un par de puntitos aquí o dependiendo pues como yo ya vea el caso de distribución. Ahora, tengo que hablarles un montón de esto, ¿ok? Justo de este skill de aquí. Voy a tomar una foto igual del Increase Retalation Damage. Sí, sí me sube el daño, me sumió exactamente como 1500 aprox de daño, ¿ok? Sí, sí me sirve bastante haberle puesto 10 puntos más acá que ponerle repartido en el resto de puntitos que ya conocemos. Así que entre esto y esto, sí, sí me ha subido el daño. Si me preguntas si ponerle esto, no. ¿Por qué? Porque eso es para la rama de agilidad, el cual no la necesitamos y ya no hay muchos puntos pendientes para ponerlo. El resto es porque este personaje específicamente va a ser una mulita bastante simpática. Ya que ya saben todos que el main que tengo o el segundo main es una Grow Lancer que actualmente está leveleando, ¿ok? Está leveleando y bueno, está leveleando de una forma bastante buena de por sí, como pueden ver acá, de forma de agilidad. Y tema de spoiler, ya está en 1213, es decir, ustedes la vieron la última vez, 1200, ¿no? Ahora está en 1213, ya le he metido a levelear, ya le estoy maxeando varias cositas para poder pues acompañar a Pepón en sus aventuras también pues con Thanos, ¿ok? Así que hermanos, la diferencia en este video, quiero hacerla notoria entre esto, ¿ok? Si bien es cierto, llegamos, desde que empezamos usamos este Lucky Set, por eso no lo he podido ni quemar. Teníamos una Jewell of Extension que se la puse a las botas solo para combinar, ¿ok? Pero en este video en particular quiero ver una diferencia, ¿ok? Tanto del Blood Angel versus el Lucky 1, ¿ok? ¿Qué tanto me hubiera beneficiado que tengamos un Set Blood Angel? Ya que ya saben, amigos, que no intenten sacar absolutamente nada de estas cosas del Set, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un gasto innecesario. Yo me gasté alrededor creo que como 1500 y no me salió ni siquiera una pieza. Y a las justas me salió esto, que lo tuve que subir más 9. Ahora, lo he puesto modo recolección joyas para después las creations también comérmelas, ya que es Speed Server también. Pero hay algo práctico que están viendo en pantalla. Así es, amigos. Me compré una Rectus Lance porque los últimos días, ¿ok? Los últimos días, amigos, voy a tener que estar leveleando con la Rectus, ¿ok? Me voy a olvidar del Mana, me voy a olvidar del Life. No importa porque tengo un pendiente de Mana por ahí. En este caso, si tengo que sacrificar Speed o no. Bueno, ok, no hay Spares, no hay nada de estas cositas, pero esta lanza tiene Combat Power. A diferencia de usar una Beast Lance, una Pluma Lance y más de estas cositas. Entonces, primero lo primero. Primero vamos a probar, pues, cómo me va o cómo me iba con el Set Lucky 1 versus el Blood Angel, ¿ok? Y después vamos a ver, pues, cómo nos va a ir con esta arma, ya que también realmente me voy a ahorrar. Si solo son pocos días lo que me queda. Me voy a ahorrar realmente bastante, ¿ok? No sé si en los últimos packs de lunes, porque realmente está garantizado mi shop hasta lunes temprano. Es como que voy a esperar, al menos al mantenimiento, a ver qué onda, ¿no? A ver qué tal, a ver este cuánto más o menos es lo que sale de oferta. Ojalá salga de tres días y si sale de tres días, bravazo, genial, porque según la página que tengo acá, ¿ok? Según la paginita, espérense un ratito que lo voy a poner por acá acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, web, 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 web. ¿Dónde está? Según esto, me queda cuatro días, lo cual, técnicamente, si yo sigo leveleando ahorita estos dos días, me va a faltar realmente casi tres días. Entonces no necesitaría tampoco tanto gasto y es lo que yo realmente quiero corroborar, ¿ok? En esto. Así que veamos rápidamente antes de probar el arma. Ok, con el Blood Angel y puesto todo, miren, ok, 201, 083, 082, 426. Ahora vamos a ponernos, ah, ojo, otra cosita más, el Pluma Shield, lo subimos más nueve y le pusimos Harmony, lo cual está bastante genial, extravida, ok. Vamos a ponerle ahora este set. Ok, vamos a ponerle a Kanga y vamos a, pum, listo. Prendemos el bot, vemos los golpecitos, no han decrecido realmente los golpes, veo que metemos alrededor de 1500 menos más, por ahí, no es que sea una gran diferencia. Antes veíamos 62.000, ahora 58.000, por ahí, sí se representa un poco, pero veamos después de promediarse qué onda, ¿no? Esperemos varios, varios minutos. Teniendo en cuenta que ya pasó bastantes minutos, realmente 081, 082, no hay una diferencia. El Blood Angel realmente sí tiene muchos atributos de daño, más que nada defensivos. El Lucky 1 ni siquiera tiene Ignore Damage, ok, no tiene ni siquiera Ignore Damage. Entonces, creo realmente que no hay una diferencia tan grande en la experiencia. Ok, será pues 6K menos, de momento, un poquito como 6K menos de daño también, pero no hay una diferencia real. Es decir, podría tranquilamente, cuando ya venza todo, volver realmente a comprarme un Lucky 1. Aunque bueno, por la diferencia de precios, podría probar el Lucky 2, que el Lucky 2 tiene a tener algo superior un poquito al Blood Angel, ya que es 15% de Double versus el 10% que tiene Double acá. Pero realmente es lo mismo, básicamente es lo mismo. O sea, este set puede haberme costado, bueno, lo malo es que la Joel of Extensions, si no me equivoco, ¿cuánto es lo que cuesta? Bueno, 100. Está muy caro, realmente prefiero comprarme una nueva a reparar la que tengo desde el día 1. Realmente, o sea, no le veo una diferencia tan abismal. Realmente, o sea, no le veo una diferencia tan abismal respecto a esto. O sea, el Lucky 1 realmente se portó muy bien. Vamos a prender el bot y volver a pagar. Ok, se portó muy, muy bien a diferencia de la necesidad de usar Blood Angels. Pues, ojo, yo también creo que también depende de las razas, ¿no? Es decir, la Grow Lancer sí se está comportando muy bien con el Lucky 1, que es un set básico. Por ende, y por consecuente, yo ya imagino que con un SATE o con cualquier otro tipo de set ancient común, le va a funcionar bien también, ¿no? Un SATE, un Camille, por ejemplo, ¿no? Como estos sets que yo tengo acá, ok, puestos para mostrarles a ustedes. Miren, este tipo de sets, amigos, técnicamente, pues, ¿no? Como estos, uy, bueno, ya lo guardé, pero es un SATE, ¿no? Eso ya conocemos al SATE, ya sabemos realmente cómo es el SATE. Ahora vamos a ver una diferencia de armas, ¿ok? Porque si queremos ahorrarnos bastante realmente, ahorrarnos exactamente cuánto es lo que cuesta esto. A ver, Equipment, mira, 890 por un arma Arcángel, que es bastante realmente WeCoins. Tenemos esta Rectus, diferencias, no llegan al mismo Attack Power. Esta tiene todas las opciones, Clean Damage, y esta no tiene absolutamente nada más que Combat Power y las estadísticas que lanzan aquí, ¿ok? Vamos a ver realmente cómo se comporta, ya más o menos hemos visto el daño, la experiencia que podemos ganar y más cosas por el estilo, ¿no? 200 más de daño. Veamos, 426, veamos algo, ¿ok? Veamos algo, acá, listo. Volvemos a prender el bot y vamos a esperar unos minutos a ver qué diferencia habría. Creo que de cajón, yo sé que el maná me va a joder un poquito, pero voy a ponerle pues un pendiente de maná probablemente. Vamos a ver cómo nos va, si es que realmente el maná se acaba. Esperemos unos minutos. Bueno, por motivo de obra y del señor, simplemente el único pendiente que tenía también era con maná, así que sí veía que me consumía maná, así que vamos al spot. Vamos nomás al spot a ver qué talco. Ojo, ojo también con esto, amigos, ¿ah? También tengo un talismán 1x3 días que podría usar, es decir, podría tranquilamente ver y separar. Pero ojalá que sí saquen un pack de 3 días nada más. ¿Creen que salga un pack de 3 días? Dejalo en la casilla de comentarios y esperemos unos minutos que el daño proceda. A ver cómo nos va realmente el Rectus versus una Divine Lands Arcángel. Vamos a ver. Vale, amigos, luego de pasado al menos 3 minutos, seguimos ganando más de 400k de experiencia, quizás unos 10k menos. El daño por segundo es 0.79, 0.80. Ya no hay mucho problema del maná, porque por ponerle esto, sí le redujo Speed, pero no algo tan considerable. Es decir, creo que sí me va a ser eficiente. El daño realmente es como 9k menos, casi 10k menos, por así decirlo. Pero entonces sí me va a ser eficiente y ahorrativo, ¿ok? Ahorrativo los últimos días, ya que ya saben que estos días o estos niveles son asquerosos, amigos. Son unos niveles que duelen un montón por no tener el pinche mapa, ¿ok? El pinche mapita de Deep Dungeon siquiera. Pero bueno, ha sido una muy buena comparación. La verdad, la Grow Lancer es un personaje cómodo y económico ahora. Hemos visto en este Speed que no es que necesite de verdad de maxearle cosas, shop y más cosas. Probablemente pueda sumarse más a la ventaja de varias cositas más, pero la veo muy decente. ¿Y ustedes qué opinan de este capitulazo, amigos? Déjalo en la casilla de comentarios. Si les ha gustado mucho este videíto, ya saben, dejen su buen like. Por supuesto, suscríbanse al canal también. Denle a la campanita. Visítame al resto de redes sociales también. Vuelvete miembro del canal y los dejo, hermanitos, hasta el directo del día de mañana, dominguito, amigos. Los dejo con un hasta luego. ¡Chúpatesa!